Konbawa, buenas noches para todos. Mi nombre es Kou, soy de Japón. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. En este corto video también vamos a seguir intentando conjugar más verbos en presente positivo y presente negativo. Me acompaña como siempre con celapice del cuaderno. Vamos a escribir juntos. Entonces vamos a comenzar. Yomu, leer. Yomu, yomu, yomu. En presente positivo, yomu, le quitamos u, solamente u, y agregar imasu. Yomu se convierte en yomimasu. Yomimasu, yomu, yomimasu. En presente negativo, yomimasen. 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 En positivo, yomimasu. Negativo, yomimasen. Yomimasu, yomimasen. Yomimasu, yomimasen. Leer, leer. Vender. Uru. 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 Le quitamos u, que es el último. Uru. En presente positivo, se convierte en... Urimasu. Uru. Urimasu. Urimasu. Y ahora, en presente negativo, urimasen. 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 Urimasu. Urimasen. Vender. Vender. Ahora, donar. Donar. Kifu suru. Kifu suru. Ya hemos visto que, en japonés, donar, se dice, donación, hacer. Literalmente, se dice, donación, hacer. Entonces, para conjugar el verbo donar, lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo hacer. Cambia totalmente la forma y hemos visto que suru, en presente positivo, se convierte en shimasu. Suru, se convierte en shimasu. Entonces, kifu, donación, kifu, kifu, shimasu. En presente positivo, kifu shimasu. Kifu shimasu. En presente negativo, kifu shimasen. Kifu shimasen. Shimasen. Kifu shimasu, kifu shimasu, kifu shimasu, 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 donar. Muy bien, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Eso sería todo por hoy. Ya hemos visto muchos verbos en presente positivo y presente negativo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Gracias. Nos vemos. Ya, ne. Chao.